A la hora de confiar en una carga segura y que llegue a destino rápidamente, Transporte Pedrito es el servicio más confiable. El muy bien para la familia Pochia, que no les importa que los carguen. Recibe nuestro muy bien Judith Pochia. El aplauso porque seguir tu carga por internet es un gran avance tecnológico. Y Judith le prometí que no iba a hablar. Pero Pedrito está presente, toda la gran familia Pochia. El saludo para toda la familia Pochia. Bueno, muchas gracias. Y nuestro reconocimiento para todos los clientes. Y en especial para mi tío Alejandro, que ya no está con nosotros. Y todo esto que no cabe ninguna duda, que también forma parte de la logística, los empresarios que confían en ustedes. Felicitaciones y a seguir trabajando. Gracias.